Desde la sede del PSUB Mérida, Jesús Torres, vocero de la Organización Bolivariana de Estudiantes por el Municipio Libertador, ofreció un balance general a la colectividad sobre las actividades formativas, organizativas y culturales que realizaron durante el periodo escolar 2013-2014, enmarcadas en el Plan de la Patria para el Fortalecimiento de la Revolución Bolivariana. Actualmente la Organización Bolivariana Estudiantil, a través del cierre de año escolar, está cerrando su transmisión, su periodo. Pero esto comienza el inicio del trabajo ya para el próximo año escolar. En los puntos que hemos venido realizando a través de este sistema que nos ha mandado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, con el proyecto de una gota de amor para mi institución. Ahí ya se inició el despliegue, estamos con dos instituciones que ya fueron recuperadas en su totalidad, el Rómulo Gallegos y la Escuela Técnica Comercial José Félix Rivas. Que este despliegue no quedara ahí, sino que los líderes de Educación Media también aportaran con trabajo social, con trabajo comunitario, porque así lo vemos nosotros. También hicimos la entrega de kits deportivos a cuatro instituciones educativas del Estado, entre las que entregamos al Fray Juan Ramos de Lora, al Puccini y al Fermín Ruiz Valero, tomando en las consideraciones de la Escuela Técnica Deportiva, de Talento Deportivo, la cual fue asediada en tiempos de Guarimba y fue saqueada de su pertenencia, se le hizo entrega de dos kits deportivos a través del Ministerio de la Juventud. De igual manera, la Organización Bolivariana Estudiantil tuvo un despliegue magnífico a través de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Nosotros hicimos un despliegue de aula por aula, donde participaron todos los estudiantes a nivel estadal, a nivel municipal, de cada institución educativa, donde los estudiantes aportaron y aportaron ideas magníficas que ya están procesadas y que ya están sistematizadas directamente por el Ministerio de Educación.